Adicionalmente a eso, adicionalmente a eso, jóvenes, después de que sea, tiene que ser qué? Tiene que ser suplementarios, súper sencillo, que sean suplementarios, 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 entonces vamos a revisar, vamos a hacer un ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, acá. Bueno, yo creo que hoy sí hacemos, si alcanzamos, hacemos una actividad de esto, solamente me falta este y otro. ¿Listo? Muy bien, muchas gracias por acordarme. Como lo acabo de decir, Luis Esteban, en este caso, nos acorda, lo dijo ahorita Mateo, los ángulos son suplementarios cuando su suma son qué? 180 grados. Muy bien, Tomás, tienes toda la razón. Eso está escrito en el anterior, en ángulos según su suma. Te repito, para que sean adyacentes, tienen que ser consecutivos. Listo, ahora sí. Listo, jóvenes, entonces continuamos. Listo, jóvenes, entonces continuamos. ¿Listo? Ya. Dios mío. Listo, jóvenes, entonces. Ya, 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 ya. Listo, aquí tenemos, vamos a tener dos, vamos a generar dos ángulos. Listo, acá. Vamos a generar así. Entonces, acá tenemos. No se preocupen que ahorita igual yo se los hago en el tablero. Listo. Listo, aquí tenemos dos ángulos. Silencio, por favor, silencio, por favor, silencio, por favor. Si yo aquí coloco un puntico, listo, que comencemos acá con este puntico acá. Este ángulo sería aquí. Este puntico no, este puntico de acá, digamos que sea la letra A. El punto A, sí, muy bien. Tienes toda la razón, el punto número A. Listo, muy bien. Acá vamos a hacer otro puntico. Espérame un segundito. Espérame un segundito que la señorita Ríos se conectó ahorita y eso genera problemas a la hora de manejar el tablero. No, colócalo el que yo digo, por favor. Aquí sería el B. Este sería el B, ¿cierto que sí? Y este puntico que ustedes tienen acá, ¿cuál punto sería? ¡Ay, los dos! El vértice. Ese sería el vértice que sería el C. ¿Listo? El C. Y aquí otro puntico. ¿Cierto? Por acá, ¿qué sería? ¿Cuál? El D. Muy bien. Sí. El D, muy bien. Muy bien. Pregunta, pregunta. Pregunta. Vamos a revisar. Aquí vamos a colocar un ángulo. ¿Cierto que sí? ¿Listo? Yo voy a colocar un ángulo y digo que este ángulo mide 110 grados. No, 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 lo hice como muy torcidito. Yo digo que mide, lo voy a correr de todas maneras. Un poquitico. Un poquitico más para acá. Yo me tomo el más 110 grados de mi cárcel. Espérate, espérate. Lo voy a correr un poquitico más para acá. Yo sé, si tú no quieres estar en el salón, si quieres, te sales y yo le digo a la profe ahorita que yo te saqué porque te mandé a hacer una cosa. Pero si no quieres estar, no hay problema. Yo no pongo ningún problema. No te genero ningún reporte, pero no me interrumpas la clase, por favor. Aquí sería 110 grados. Listo. Listo. Planteemos una cosa primero. Tenemos dos ángulos ahí. ¿Cierto que sí? Pero yo todavía no he definido cuál es el otro ángulo. ¿Quién me dice cómo lo saco? ¿Cómo saco el otro ángulo? ¿Cómo sé cuánto equivale el otro ángulo? El ángulo. Yo sé que el ángulo lo voy a marcar. El ángulo, voy a colocar aquí el cosito, el símbolo de ángulo. ¿Cuál sería el primer ángulo? ¿A? ¿B? ¿No? ¿A? ¿Qué es la mitad? ¿Verdad? Sí. Sí, 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 sí. Ah, sí. Yo digo que este ángulo mide 110 grados, ¿cierto que sí? ¿Cómo obtengo, primero que todo, cómo obtengo el ángulo, el otro ángulo que sería el ángulo de qué? B. ¿B? ¿B? ¿C? ¿B? ¿C? ¿D? ¿Cómo obtendría el ángulo B, C, D? ¿Quién me dice? Profe, 180 grados menos 110 grados. Muy bien, muy bien. La compañera que tiene toda la razón, su compañera dijo, Profe, súper sencillo, como son ángulos suplementarios a 180 grados, ¿le resto qué? 110 grados. ¿Y cuánto me da eso? ¿Cuánto me daría un ángulo de cuánto? 170 grados, 70 grados. ¿70? ¿70 grados? Solo 70, 180 menos 110 estaría 70. O sea que el ángulo de acá sería qué? 70 grados. ¿70 grados? O sea que el ángulo de acá, como lo acabaron de indicar, sería 70 grados. Dime, Mateo. ¿No? No, porque el tercer ángulo sería el de 180, y eso es lo de ángulos suplementarios. No valdría como tercer ángulo. O sea que aquí sería 70 grados. ¿Hasta ahí bien o alguien tiene alguna duda, jóvenes? ¿Cómo son adyacentes? ¿Cómo son adyacentes? ¿Listo, niños? Pregunta, ¿por qué razón son adyacentes? Porque la suma de los dos da 180. Porque la suma de los dos da 180. Muy bien. ¿Qué significa? Porque los dos son suplementarios, como lo acabo de decir, Joseph. Si usted suma 110 y 70 grados, ¿suma qué? 180. O sea, los dos son suplementarios, son suplementarios porque su suma, son suplementarios, 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 porque su suma, son suplementarios porque su suma es 180 grados, y adicionalmente a eso, ¿por qué son suplementarios? Porque son adyacentes, perdón. Porque a la vez son consecutivos. Porque son consecutivos, muy bien. ¿Cuándo un ángulo, cuándo dos ángulos son consecutivos? ¿Quién me dice? Eso lo vimos en la clase pasada. Muy bien. Aquí me dijo Luis Esteban, cuando tienen un vértice y un lado en común. Muchachos, ¿qué vértice tienen en común? Para que sean consecutivos, dime. El vértice C. El B. ¿El vértice qué? El vértice C. Muy bien. ¿El vértice C? Y el lado B. Y el B. Muy bien. O sea, que son consecutivos, son consecutivos, consecutivos, porque tienen, ¿qué tienen? El vértice en común, que sería C. Vértice en común, común, que sería C. Y el lado común, ¿cuál sería, jóvenes? El B. El B. Muy bien, el B. Lado común, sería B. Por ese motivo, lado común, que sería el B. Por ese motivo, son ángulos adyacentes, porque tienen el vértice en común, son adyacentes. Son adyacentes. ¿Por qué razón? Porque son suplementarios, y adicionalmente a eso son, ¿qué? Son consecutivos. Son consecutivos. ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, profesor. No, no. Todo eso no lo voy a copiar en el tablero. Ahí alcanzas a copiar. Espérate, ya, ya, ya coloco el cargador para que no se sombre así de fe. ¿Visto? ¿Listo? ¿Listo? ¿En serio? ¿Ya copiaron? ¿Está súper bien? ¿Listo? 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 ¿Cómo van a decir que no van a ver? ¿Cómo van a decir que no alcanzan a ver? ¿Daniel estás copiando? ¿Listo, jóvenes? Copian, por favor, que ya voy a explicar. Vamos a explicar. ¿Ya terminaron de copiar? ¿Alguien tiene alguna duda de que son ángulos adyacentes? Primero, repito, tienen que ser consecutivos, o sea, compartir un lado y un vértice, y adicionalmente a eso, su suma tiene que ser ¿qué? 110. De 180. De 180 grados. De 180 grados. Su suma tiene que ser 180 grados. ¿Listo? Esos son ángulos adyacentes, 180 grados. Tomás, guarda eso, por favor. Tomás, guarda eso, por favor. ¿Listo? ¿Listo? ¿Ya puedo comenzar? Sí. Listo. Voy a explicar el siguiente. Pero yo hace media hora ya había, fue hasta allá, que busqué mi celular, el cargador y nada. Bueno, es una exageración. Pero ya llevas dos minutos. ¿Listo? Listo. Vamos con el siguiente. Ángulos opuestos al vértice. Sí. Después de ángulos adyacentes, sigue ángulos opuestos, opuestos por el vértice. Por el vértice. Ángulos opuestos por el vértice. Ese es el siguiente tipo de ángulos que vamos a ver. Listo. Súper sencillo. Súper sencillo. Ángulos opuestos, sí. Muy bien. Ángulos opuestos por el vértice. La primera característica. Deben tener el mismo vértice. Tienen que tener el mismo vértice. Y adicionalmente a eso, algo súper sencillo. Deben tener la misma medida. O sea que deben, si en un lado tiene que medir 30 grados, en el otro, ¿cuánto? 30 grados. 30 grados. 30 grados. Esos serían ángulos opuestos al vértice. No, nada de eso. Nada de eso. Solamente tienen que ser opuestos al vértice. Listo. Solamente opuestos al vértice. Y su medida tiene que tener la misma medida. Tienen la misma medida. La misma medida. Esos son ángulos opuestos al vértice. Un ejemplo. Un ejemplo. Voy a hacer un ejemplo. Acá. Sí. 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 No, mentiras. Sí. Listo. 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 ¿Quién me dice acá dónde estaría el vértice? La mitad. La mitad. La mitad. O sea que aquí sería el vértice. Muy bien. El vértice. Listo. Aquí sería uno. Aquí sería el otro. Aquí sería el otro. Y aquí sería el otro. Listo. Listo. Aquí le colocaría una letra. Letra A. Listo. Muy bien. Allá que está haciendo el ruidito. Maduramos. B. Aquí sería C. Aquí sería C. Y B. Niños, ¿me pueden decir, por favor, cuál sería el vértice que cumple la característica de que tienen que tener? Muy bien. El vértice que tienen en común, ¿cuál es? Este. Muy bien. Muy bien. Tenemos cuatro ángulos. ¿Quién me dice cuál es el primer ángulo? Digamos que este sea mi primer ángulo, ¿cierto? Acá, este yo digo que es mi primer ángulo, ¿cierto que sí? Espéranse, lo coloco más bonito. A, C, B. Ese sería mi primer ángulo. Mi primer ángulo, ¿cuál sería? A, C, B. Muy bien, excelente niños. Ese sería mi primer ángulo. Ángulo A. A, C, D. Muy bien. A, C, D. Muy bien. C, B, profesor. A, A. Espera, espera, espera. A, C, B. Muy bien. Ese sería mi primer ángulo, ¿cierto que sí? Mi segundo ángulo, ¿cuál sería? B, C, D. A, C, D. Tomás, Tomás, te lo pido encarecí. Si quieres te lo pido de rodillas. Préstame atención, por favor. Mi segundo ángulo sería este. ¿Qué sería? ¿Quién me dice? A, C, D. A, C, D. A, C, D. Muy bien, ordenadamente. El tercero sería D, C, C. A, A, C, D. Muy bien, excelente, excelente, muy bien. Yo digo que este sería mi tercer ángulo. Este que está acá, digamos. Este que yo quiero que este sea mi tercer ángulo. D, D, C, E. ¿Cuál sería? Espérame un segundo y todo borro. ¿Sería? El tercero sería D, ¿cierto que sí? D, C, D, C, D, C. Ah, y aquí me faltó colocar el cosito, el símbolo del ángulo. Aquí también me faltó colocar el cosito, el símbolo del ángulo. Y nuestro último ángulo, ¿cuál sería, jóvenes? B, C, E. Muy bien, muy bien. Nuestro cuarto ángulo sería... B, C, E. B. B, muy bien. Alfabéticamente sería B. C, E. Muy bien, excelente, excelente, muy bien. Bien. Ese sería nuestro cuarto ángulo. Listo, jóvenes. Vamos a revisar. Vamos a revisar. Si yo digo, si yo digo que este ángulo, un ejemplo hipotético, que este ángulo mide 80, 80 grados. ¿Cierto que sí? Si yo digo que este ángulo 80 es mucho, que este ángulo mide 70, 70 grados. ¿Listo? ¿Cuánto? ¿Cuál sería el ángulo que está opuesto a este ángulo de 70 grados? ¿Quién me dice? ¿El ángulo 1, el ángulo 2 o el ángulo 3? ¿Cuál sería el ángulo que está opuesto a ese vértice? ¿Cuál sería el ángulo que está opuesto al vértice de ese primer ángulo que sería 70? ¿Profe, el cuarto sería? No. El tercero. ¿Por qué razón? Porque en este caso, el ángulo que está opuesto al vértice es el ángulo que está al frente. En este caso, ¿cuál sería el ángulo opuesto si nosotros arreglamos la figura acá? ¿Cuál sería el ángulo que está opuesto al ángulo 70, que es el primer ángulo? El 3. El ángulo opuesto al vértice sería ¿cuál? El 3. O sea que este ángulo, ¿cuánto tiene que medir? 70 grados. O sea que el ángulo 1 mide ¿cuánto? Mide 70. 70 grados. Y el ángulo 3, que está opuesto, ¿tiene que medir cuánto? 70 grados. Bien, porque es el ángulo que está opuesto a él, está al frente. Que tienen el mismo vértice y tienen que tener ¿qué? La misma medida. Por eso, opuesto significa al frente. O opuesto significa al frente. Básicamente, el ángulo, no me interrumpas, el ángulo que está al frente del ángulo 1 es el ángulo 3. O sea que el ángulo que está opuesto al vértice del ángulo 3, el del ángulo, sería el ángulo 1. O sea, por ese motivo, los ángulos opuestos al vértice serían ¿cuál? El 1. El 1 y el 3. El 1 y el 3. El 1 y el 3 están opuestos al vértice. Son opuestos al vértice. Opuestos al vértice. Listo. Si yo digo, jóvenes, si yo digo que el ángulo 2 mide 110 grados, un ejemplo hipotético. Si yo digo que el ángulo 2 mide 110 grados, ¿cuánto mediría el ángulo 4? 110 grados. Muy bien, 110 grados. 110 grados. Si yo digo que el ángulo 2 mide 110 grados, el ángulo 4 también mide 110 grados. O sea que el ángulo 4 y el ángulo 2 miden lo mismo. 110 grados. Todavía no se me van hasta que no copio. 110 grados. Muy bien. O sea que el ángulo 4, 2 y 4 serían ¿qué? Ángulos ¿qué? No, ¿cuál adyacente es? Opuestos al vértice. Opuestos al vértice. El 2 y el 4 serían ¿qué? Son opuestos al vértice. Todavía no se terminan. Estoy copiando apenas. Opuestos al vértice. Al vértice. O sea, repito, para que sean opuestos al vértice, tienen que estar al frente y tener la misma ¿qué? La misma medida. La medida. ¿El mismo ¿qué? El mismo vértice. El mismo vértice. Por ese motivo, jóvenes, es que los ángulos 2 y 4 son opuestos al vértice y los ángulos 1 y 3 son opuestos al vértice. Todavía no he terminado de copiar. Mire todo lo que le falta. Ay, mija. Mire, mire, mire la figura como está ahí. ¿Puedes subir un poquito la imagen? Listo, mi amor. Ahí. Ahí te la subí, por favor. Profe, es para mirar. Es que me faltó el ángulo de los adyacentes. Mi amor, ahorita mando la foto. Por favor, copia primero opuestos al vértice. Todo falta, mire, copia la figura. Profe, ya terminé de copiar el dedo opuesto por el vértice. No, mi amor. Termina de ver porque te falta arreglarlo de la figura. Sí, tú sí. Te falta, mira la figura como está ahí completa. Mira la figura como está ahí completa. Mire, mire, mirela. Exacto, mire. Igualítico lo que usted tiene. Colócale las cositas de ángulos, por favor, mi amor. Sí, me faltan las medidas. Todavía está incompleto. Le faltan a poquito los ángulos. ¿Cuánto? No, el polo colo es punto. Mi profe. ¿A dónde vas? Ah, sí, sí. Mi profe y el profe. ¿A dónde vas? Mira. Esa que quita la vida. ¿Y la medida? ¿Dónde está el 110? Ay, señorita. Ay, señorita. Tienes que copiar memoria, no. Tienes que copiar memoria, no. Tienes que copiar memoria. ¿Yo, José? ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? Ya viene con el mío. Pero te faltó el 16. Uno y dos, uno y tres. Uno, dos, uno. ¿Esto tiene número 210? ¿Esto tiene? Listo, jóvenes. Ya les mando la foto para que terminen de copiar. Niños, que tengan un excelente día. Nos vemos la próxima clase. La próxima clase de hoy en ocho, segunda última actividad de geometría del periodo. ¿Listo? De este tema. Que estén muy bien. Que tengan un excelente día. Nos vemos, niños. De pronto te caíste. Listo, niños. Que estén muy bien. Nos vemos. Les mando la foto para que terminen de copiar. Chao.